L, U, E, I, Luli, Pampín Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanaadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Papadedo, ¿cuál es tu nombre? Soy el papadedo pulgar, es mi nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, ¿cuál es tu nombre? Soy la mamadedo y dices mi nombre Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanadedo, ¿cuál es tu nombre? Soy la hermanaadedo corazón, es mi nombre Hermanaadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanoadedo, ¿cuál es tu nombre? Soy el hermanadedo, anular es mi nombre Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, ¿cuál es tu nombre? Soy el Bebededo, meni, ¿qué es mi nombre? Bebededo, Bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Si te gustó este video, dale al like Si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Podés escuchar o descargar mi nuevo CD En todas las plataformas digitales Pásate por la web lulipampin.com Y mis redes sociales, donde encontrarás sorpresas inéditas Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz